Bueno, continuamos con nuestro programa Redoblar, ahora tenemos el gran gusto de charlar en directo desde Nicaragua con Salvador Vanegas, ministro asesor presidencial de Educación, queremos reafirmar lo que ya manifestamos al embajador Orlando Gómez de Nicaragua, Argentina, y al entrevistado de hace algunas semanas de Cultura, del Consejo Ministerial, queremos manifestar que nosotros desde el populismo acá, estamos por la autodeterminación de los pueblos, que todo el que es atacado por el imperialismo yanqui en principio cuenta con nuestra simpatía, y que siempre tuvimos a la lucha del sandinismo, desde el primer sandino hasta Carlos José Camador, y la primera línea del Frente Sandinista que obtuvo el gobierno en el año 79, siempre están en nuestro corazón y en nuestro afecto. Salvador, ¿estás ahí? Mucho gusto, gracias por esta invitación, siempre es un honor mirarnos en nuestra América, con todos los hermanos que soñamos con la verdadera independencia y con la construcción de justicia y de equidad, que es la revolución imparable de los pueblos. Un gran abrazo desde Nicaragua. Bueno, un gusto, y bueno, vamos a charlar un poco y que nos ilustres acerca de la situación de Nicaragua y cómo van avanzando las políticas de integración e inclusión educativa en los distintos aspectos, tanto formal como informal, la educación del adulto, la educación intercultural y demás. Bueno, paulatinamente vamos a ir conversando de todo eso. Nos gustaría que empieces explicando los planes que hemos escuchado parcialmente nosotros en tanto que pudimos acá hace unos meses, bueno, pero que los sintetizara brevemente a futuro, ¿no?, el plan anual o bianual que han elaborado. Está bien, nosotros estamos haciendo la implementación de un plan quinquenal en educación que se denomina la transformación evolutiva de la educación y pretende cerrar un ciclo de revertir todos los efectos perversos de las políticas neoliberales que por 16 años, del 90 al 2006, implementaron un proceso de pauperización de la educación pública en el país, un proceso franco de privatización de las escuelas públicas denominado autonomía escolar, que lo que hizo fue reducir el presupuesto general de la República, no transferir recursos y decirle a las familias de que ellos eran muy autónomos para generar recursos y mejorar la educación de sus hijos, de tal manera que la educación pública para las familias más humildes era imposible, porque entonces en las políticas neoliberales se cobraba por la matrícula, se cobraba por el boletín, se cobraba por los folletos, se cobraba por todo. Eso generó una expulsión efectiva de familias humildes, eso significó que en el campo encontramos al 2007, cuando llegó nuevamente a la presidencia el comandante Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nos encontramos escuelas rurales que llegaban solo a tercer grado. Como ustedes comprenderán, eso fue enero del 2007, detrás de eso no había casualidad, después lo que había era un sentido desde el paradigma neoliberal que en el campo lo que necesita son peones para trabajarle a la gran hacienda y que lo más que necesitabas era que llegaran a tercer grado. Entonces este plan quinquenal último que está en marcha, además de cerrar el ciclo, de revertir todo eso, eso significa poner en marcha a un sistema educativo que se centra en el desarrollo humano, con equidad y con justicia, pues. Entonces hemos hecho acciones trascendentales como declarar la gratuidad de la educación. Todas las familias tienen a sus hijos en la escuela y es prohibido totalmente cobrar aunque sea un centavo. Por otro lado, le estamos dando a todas las escuelas públicas de primaria, de educación especial, y de la educación rural, todas las modalidades en el campo, le estamos dando un plato de comida diario, se denomina el programa social merienda escolar, significan un millón doscientas mil raciones de alimentos calientes diarios, y en una zona que se denomina geográficamente zona seca, porque cae poca lluvia, en esa zona le estamos dando a los estudiantes dos raciones de alimentos calientes, y como ustedes sabrán, en diciembre del año pasado, 2020, nos afectaron dos huracanes seguidos, categoría 5, el huracán Eta y el huracán Iota. Entonces también a los municipios afectados le estamos dando doble merienda, de tal manera que tienen un desayuno y almuerzo. Además le estamos dando gratuito todo el material educativo, le damos un paquete escolar al inicio del año, promoviendo la matrícula, la asistencia, la permanencia. Entonces el estudiante encuentra la merienda escolar, un paquete escolar, y además encuentra en la educación pública maestros que cada vez se profesionalizan y avanzan en su desarrollo profesional docente. Hay cosas tan increíbles como que también en los efectos de las políticas neoliberales nos encontramos la educación pública con 47% en el 2006 de empírico. O sea, personas que estaban dando clases y no habían sido formadas como maestros, algunos de ellos incluso ni siquiera habían terminado la secundaria y eran contratados por estos gobiernos neoliberales para impartir clases. De ahí venimos, pues, hoy estamos en 4% de empirismo y estamos declarando municipio por municipio totalmente titulados, los maestros actualizados, con tecnología disponible. O sea, toda una batalla, pues, de hacer de la política pública de educación un factor real de desarrollo, de protagonismo de las familias más humildes, pues. A eso se suman todas las medidas que hemos venido tomando para la protección de la salud en el marco de la pandemia. Las escuelas públicas en este país no se han cerrado. Por el contrario, tenemos un programa interinstitucional con el Ministerio de Salud para atender y prevenir. O sea, estamos haciendo educación preventiva para el cuido de la salud. Todo eso es lo que está pasando, pues, en la implementación de este nuevo plan que nos enrumba hacia una transformación que genere capacidad de seguir transformando el país y que la riqueza concentrada en pocas manos solo sea un recuerdo del pasado. Así estamos, ¿verdad? Bueno, Salvador, bueno, te cuento que yo soy abogado, pero más de 20 años trabajé de docente secundario. Así que la problemática de la pobreza, de la desigualdad y de la, a veces, falta de capacitación o a veces falta de libros, que de acuerdo a los distintos gobiernos, fueron variando, la tengo muy patente y pienso que en un grado similar debe ser lo de Nicaragua y, bueno, me parece extraordinario que se estén ocupando mucho de eso y de una forma planificada. Te quería preguntar también acerca de, bueno, cómo se plantea la... ¿Cuántas universidades hay en... pasamos de golpe de lo primario al... ¿Cuántas universidades hay en Nicaragua? Y más o menos, sí están proyectando fortalecer el capital humano, aunque falte de desarrollo industrial, para que cuando se vaya dando haya gente especializada en el tema. Así es. Mira, en Nicaragua la educación universitaria tiene 10 universidades públicas. Se denomina esto el Consejo Nacional de Universidades, que aglutina al Consejo de Rectores y coordina todas las políticas de educación superior. Ellos a su vez participan en un sistema de articulación de toda la educación de Nicaragua, donde participan los subsistemas, o sea, la educación básica y media, que va desde la educación inicial hasta la secundaria, la educación técnica y formación profesional, que es el otro subsistema, la educación autonómica regional del Caribe, donde hay muchos pueblos originarios, y está también la educación superior dicha. Entonces, de estas tenemos cuatro grandes universidades públicas nacionales, que son la Universidad Nacional Autónoma de Managua y León, la Universidad de Ingeniería y la Universidad Nacional Agropecuaria. Y tenemos dos universidades regionales comunitarias, que son interculturales, de la Costa Caribe, de la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur, y tenemos cuatro universidades subvencionadas. O sea, que aunque la dirección del centro es privada de interés social y por lo tanto reciben subvenciones, todas estas universidades reciben una transferencia del 6% del presupuesto general de la República para mantener también becas y una universidad que le dé opción de continuidad al pueblo, a las familias más humildes, a los campesinos. Entonces, son universidades que tienen una labor social increíble y que han venido avanzando tanto en la cobertura como en la formación de capacidades. Ahí estamos cubriendo todo, ¿verdad? Las ciencias médicas, las ciencias de la educación, las ciencias agrícolas, la ingeniería, y están dando fenómenos trascendentales. Realmente hay una revolución educativa. Te cuento lo siguiente. Abrimos una modalidad en el campo que se llama la secundaria a distancia en el campo. Eso está dando oportunidad de que familias campesinas tengan por primera vez en todas sus generaciones bachilleres. Y luego le estamos acercando a esas familias campesinas que ahora tienen egresados de la secundaria. Estamos acercando una modalidad que se llama universidad en el campo, que es llevar los núcleos universitarios hacia las profundidades del interior del país para que estos estudiantes también tengan el derecho a la educación en la formación profesional. A eso hay que sumarle de que estamos dando una batalla también interesante con la formación de capacidades para la innovación, la creatividad, el uso de tecnología y la investigación. Un trabajo interesante que se está realizando en coordinación de todo el sistema educativo es un esfuerzo de investigación y publicaciones. Se denomina Índice Nicaragua y lo que hace es convocar a todo el sistema educativo a investigar, indagar, profundizar en todo lo que significa la investigación científica y publicar en varios formatos, incluyendo comunicación popular, todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? Cómo hay semillas mejoradas, entregadas a los campesinos como bono tecnológico, cómo la educación en el campo está haciendo una cobertura trascendental, cómo hay un nuevo modelo de educación inicial, cómo la educación de adultos, te cuento que la educación de adultos también está con una serie de alternativas de educación nocturna, sabatina, dominical, a distancia, en línea, radiofónica, o sea, muchas modalidades que permiten hacer educación popular, pero además se le ha trabajado un componente de emprendimiento y productividad, de tal manera que estos adultos no son... Interesantísimo lo que estamos hablando. Te cuento que de 2030, 2030, 2030, más o menos, tenemos un propaganda institucional de la radio, uno de nuestros programas, y después seguimos el diálogo y desarrollamos estos últimos temas y se va a incorporar al diálogo el compañero Raúl Emanuel Luján, que también participa del programa. Bueno, dentro de tres minutitos nos seguimos conversando. Radio Rebelde La radio de todos El amor es más fuerte El amor es más fuerte Porque no todo se compra y no todo se vende Hay otro camino Pero el amor es más fuerte Todos los sábados De 15 a 16 Pero el amor es más fuerte Por la rebelde En este mundo tan loco Un programa bastante interesante Martes De 21 a 23 A redoblar Un programa de la agrupación nacional Populismo K Con Emanuel Luján Viviana Otero María Paz Y Alí Bruchud Los martes De 19 a 21 Buscamos la unidad popular Y defendemos la soberanía nacional A redoblar A redoblar A redoblar A redoblar Muchachos Esta noche Los martes De 19 a 21 Vamos a redoblar Y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi Tomás García Te proponen Un resumen Completamente subjetivo Y desorganizado De la semana Los sábados a la mañana De 10 a 12 Sigue Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Llega de Boca Desde la cuna Con la conducción De Gustavo Morato Gustavo Rojas Héctor Stupenengo Y Florencia Volpini Todos los lunes De 21 a 22 Por AM740 Radio Rebelde De Boca Desde la cuna Un programa Para analizar El mundo de Boca Desde adentro Con la más certera información Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos Volverá La alegría A enredarse Con tu voz A medir Bueno Continuamos Con nuestro cuarto Y último bloque Seguimos la entrevista Con el asesor presidencial Por temas educativos De Nicaragua El compañero Salvador Banega Soy Emanuel Luján Conductor de acá De la radio Junto a Viviana Atero y a María Paz Marroco Y yo quisiera Hacerle una pregunta Salvador ¿Cuánto invierte Nicaragua En temas de educación? ¿Cuál es la cifra En dólares Que invierte Nicaragua En educación Digamos De tomar Para tomar una edad De los 3 A los 18 años Entonces En 3 A los 18 años Estamos hablando De que El presupuesto General de la República Viene incrementándose Cada año Y andamos Aproximadamente Por el 4% De 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 todo el presupuesto General de la República En educación En ese segmento Que Que me estás Mencionando Esto significa Como te decía Educación gratuita Esto significa Capacitación De los docentes Esto significa Merienda escolar Esto significa Los materiales educativos Los libros de texto Incluso Los cuadernos Los lápices Le damos un paquete escolar Al inicio del año Esto significa Mejoras en infraestructura Hemos venido Dignificando Los ambientes escolares Les invito A que puedan visitar La página Del Ministerio de Educación De Nicaragua Triple W Minet.gov.ni Y ahí van a ver Una documentación Gráfica Que testimonia Todos los avances Que se están haciendo En infraestructura Se están construyendo Centros de estudio De lujo Con aulas tecnológicas Con zonas Para la educación Inicial Y adecuados Para ese ciclo vital Centros de educación Especial Con rampas Y con Talleres Para hacer Terapia De rehabilitación Con talleres Para la formación En habilitación Laboral Con canchas Techadas Multiuso O sea Realmente se está viviendo Todo un proceso De dignificación A partir del presupuesto No es solo La cantidad Que se hace Sino la calidad Con que se está Haciendo Y con El sentido De justicia social Pues verdad Se está invirtiendo En grandes ciudades Pero también En comunidades De la montaña Del interior Del país Todo eso se está haciendo Y Todo esto Va creciendo En todo Verdad Mejorando El ingreso Del profesorado Todo lo que se puede hacer Hemos recibido Un golpe fuerte Con el intento Del golpe fallido Del 2018 Abril del 2018 Eso Significó Un golpe A la economía Nacional Veníamos con un Producto Interno bruto Creciendo Entre 4.5 Y 5.3 Sostenidamente Y sin embargo Claro De que ese crecimiento Significaba El fortalecimiento De este modelo Popular Y progresista Revolucionario Entonces Hubo un intento De golpe En abril del 2018 Que se dirigió Exactamente A golpear la economía Y a hacer Este Acciones Tan vandálicas Como quemar Vivos A militantes Sandinistas Entonces Eso ha significado Realmente Ahorita Tener que hacer Priorización Del presupuesto General De la República Y eso incluye Educación Pero no se ha Reducido Ni un palmo Pues No está creciendo Al ritmo Que veníamos Creciendo Pero no se ha Reducido No hemos retrocedido Estamos manteniendo La prioridad En inversión Hacia el sector social Y particularmente Educación Y salud Si No solamente La inversión En el sistema Educativo En sí Sino también En la parte Infraestructura Porque creo que He leído Hoy En un diario De 2005 Que se anunciaba Que habían rehabilitado Cerca de 6.000 Aulas Durante el periodo De 2000 a 2005 Ese incremento De reparación De aulas Y de infraestructura Se ha aumentado Seguramente ¿No? Claro En este periodo De 2007 Que inició Toda esta transformación Hacia la educación Pública Hasta ahorita Pues O sea Que te digo De enero a junio Se ha invertido Ahorita En 219 Centros de estudio Públicos De Nicaragua Con Con Una infraestructura Digna Pues verdad Que Que tiene Aulas Agua y saneamiento Energía Aulas tecnológicas Bibliotecas Áreas de cocina Comedores Pues es una inversión Que realmente La población La puede Verificar y apreciar Y eso es ser coherente Pues si realmente Estás haciendo transformación En favor de Los sectores Que han sido más Excluidos De políticas Neoliberales Del pasado Pues entonces Tienes que Hacer eso tangible Y hacerlo tangible Es inversión Sostenida Y cada vez De mejor calidad En educación De nuevo Me interesa Que Que nos cuentes Un poquito La educación Intercultural Desde Desde el Desde el inicio En que consiste Si es Bilingüística Este Como se Capacitan Los profesores O los profesores Son de esas mismas Comunidades Que nos cuentes Un poco Eso Ok Entonces Mira El país En la ley General de educación Reconoce Al Caribe Como una Un sistema Un subsistema Educativo Autonómico Regional Que Se enfoca En la multiculturalidad Y en educación Bilingüe Que reconoce El sentido De Los pueblos Originarios La cosmovisión Y la Y el Y la educación En sus lenguas Entonces Se ha venido Trabajando Con ese Subsistema Del Caribe En Producir Textos De estudio En lenguas Originarias ¿Verdad? Nosotros Ahí tenemos Pueblos originarios Miquitos Sumos Ramas Mayagna Y también Una población Afrodescendiente Que Habla Una Una lengua Derivada Del inglés Británico Que ocupó Esa franja De Nicaragua En En la época Colonial Y que Hablan Criol Entonces Se están Produciendo Textos En esas Lenguas Originarias Y en Creol Y además Se está Formando Docentes Te comentaba Que tenemos Universidades Comunitarias Se denominan En el Caribe Norte Y el Caribe Sur Y ellos A su vez Están formando Profesionales Desde Precisamente La La El sentido De identidad El sentido De historia El sentido De De las Comunidades De los Pueblos Originarios ¿Verdad? Recientemente Se Está En esta Semana Pasada Incluso Se hizo Una Un Un Evento Que es Un hito ¿Verdad? En estos Pueblos Originarios Que fue La promoción De De varios Comunitarios Indígenas Se Profesionalizaron Como Expertos En Tecnología Y así Sucesivamente Se están También Formando Expertos En Medicina Incluyendo Las Medicinas Tradicionales Basados En Medicina Natural Y en Prácticas Ancestrales Entonces Pues hay Todo un Esfuerzo En el Caribe Que También Se Complementa Con Los Temas De Infraestructura Hemos Logrado Unir Al Pacífico Con El Caribe Que no Era Posible Solo Se Podía Viajar Por Vía Aérea Y en Algunos Casos Marítima Hemos 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 Conectado Ya La Carretera Que va Desde La Capital Managua Hasta Bluefield Que es La Cabecera Del Caribe Sur Y se Está Avanzando En Todos Los Tramos Para Llegar Al Caribe Norte Ya Estamos Muy Cerca Estamos En Una Zona Que Se Denomina La Zona De Las Minas Donde Hay Yacimientos De Oro Y Otros Minerales Y Estamos Llegando Se Va A Hacer Una Hora De Un Puente Monumental Para Atravesar El Río Guagua Se Denomina Un Río Enorme De Esa Zona Del Caribe Y Que Nos Va A Llevar Al Caribe Norte Nos Va A La Región Del Caribe Norte Y A Bilbo Y Se Denomina La Cabecera Y Además Se Va A Hacer Ahí Una Inversión Grande De Un Puerto Para Tener La Salida Una Salida Del Puerto Hacia El Mar Caribe Y Al Océano Atlántico Entonces Todo eso Lo que Se Está Viviendo Pues Verdad Hay Bastante Certeza En Todas Estas Vivencias Que Generan Las Condiciones Para Los Altos Al Desarrollo Humano Pleno Pues Con Justicia Social En Eso Estamos Si Emanuel ¿Tienes Alguna Preguntita? Si no Tío Yo le Quería Preguntar A Salvador Porque Bueno Nosotros Acá En Argentina Vimos En Varias Oportunidades El Paso Del Neoliberalismo Lo Primero Que Recortan Siempre La Educación Y La Salud Eso Como En Términos Generales Y Lo Que Repercute Acá En Argentina Muchas Veces Son Las Escuelas Rurales Las Escuelas Del Interior De hecho En 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 Buenos Aires Que Obviamente Pertenece A Ese Espacio De Cambiemos Y Del Neoliberalismo Lo Primero Que Hizo Las Escuelas Del Interior Fueron Cerradas Acá Se Cerraron Escuelas En Zonas Rurales Donde Los Chicos Por más Poquitos Que sean Era El Único Lugar La Única Contención Social Que Tenían ¿Cómo Contienen Esto Ustedes En Taragua Salvador Bueno La 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 manera Es Derrotar En La Urna A A Los Neoliberales Y Desde Ahí Asumir La Presidencia De La República Y Hacer Una Transformación Estructural Que Nos Ha Llevado A A Uno Pues A Desmontar Todas Las Políticas Neoliberales Pero Además Comenzar A Revertir Los Efectos Perversos Que Te Deja Y Que Te Generación Pues En Revertir Todo Eso Porque Es Una Generación Que Crece Fuera De Las Escuelas Que Crece Condenados A Vivir Muchas Limitaciones Económicas Que Los Empuja Hacia La Pobreza Extrema Ahí No Hay Ningunas Casualidades ¿Verdad? Cuando Hablamos Entre Latinoamericanos Y Hablamos De Las Políticas Neoliberales Nos Reconocemos Todos Como Una Gran Patria Porque Todo Nos Ha Pasado Lo Mismo Pues Las Políticas Neoliberales Son Cortadas Con La Misma Tijera Entonces El Triunfo Pues Del Frente Sandinista Por La Vida Electoral En En El 2006 Y La Toma En 2007 Y La Continua El Continuo Respaldo Electoral De Batalla Contra Las Políticas Neoliberales De Los Sindicatos De Maestros Desde 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 Campesinado Desde Desde Los Obreros Todo Eso Se Hizo Pero Esa es La Resistencia ¿Verdad? Pero Para Ir A la Transformación Desmontar Esto Y Crear Políticas Sociales Profundas Justas Y Equitativas Y Que Toquen A Los Más Humildes No De Otra Manera Pues Que Es Un Gobierno Progresista Revolucionario Con Mucha Energía Y Con Sentido De Dignidad Nacional Además Para Hacerlo Porque Cada Que Haces Esto Comenzas A Tocar Los Grandes Poderes Y Te Comenzas A Enfrentar Pues A Enemigos Poderosos Pero No Hay Otra Manera De Precisamente La Lección De Cómo Latinoamérica Puede Construir Una Patria Una Gran Patria Mucho Más Justa Pues Y Eso Pasa Por Eliminar Todas Esa Política Absurda Absurda Desde el Sentido Popular Y Con Mucho Sentido Para Ellos Porque Es Lo Que Les Permite Concentrar Riqueza En Muy Pocas Manos Salvador Sabemos Que Nicaragua Tiene Un Gobierno Que Planifica No Solo La Economía Sino Los Distintos Resortes De La Vida Del Estado Y De La Comunidad Que Con La Cuestión De La Pandemia Supongo Permutaría Que Cuentes Las Articulaciones Que Había Entre Educación Y Otras Áreas Como Salud Y Demás Cómo Coordinaban Y Demás Sí Mira Tenemos En El En El En 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 Enfrentar La Pandemia Desde Un Enfoque De Ministerio De Salud Familia Y Comunidad Entonces Es Es Espectacular Pues Porque Entonces Tener brigadas De En los Barrios En las Comunidades Que Trabajan En Todo Lo Que Es La Prevención Y La Capacitación Para Poder Saber Que Es Lo Que Está Sucediendo Y Que Puedes Hacer Vos En Tu Comunidad Desde Lavarte Las Manos De Usar Mascarilla Desde Mantener Distancia Todo Lo Que Ya Conocemos Pero En Un Sentido De Educación Popular Por Otro Lado Tienes El Tendido Más Grande En Centro América De Puestos De Salud Y Centros De Salud De Tal Manera Que Tienes Acceso A Médicos A Enfermeras A Infraestructura Donde Se Atiende De Manera Primaria De Manera Preventiva Hay Los Manifestación De Enfermedad Y Ahora Con Mucha Más Razón El COVID Y Además De Eso Se Articula El Ministerio De Salud Junto Con El Sistema Educativo Nacional Para Elaborar Lo Que Ha Sido El Plan De Batalla Contra La Pandemia Eso Ha Contemplado Cuatro Fases Una Fase Que Ha Sido De Educación Preventiva Para El Cuid De La Salud Otra Ha Sido Familia Por Diferentes Medios Hemos Instalado Teleclases En La Televisión Pública Hay Clases De Todas Las Asignaturas Radio Clases Transmitidas Por Emisoras Nacionales Entrega De Guías A Estudiantes Pero Además Nunca Nunca Ni En Los Momentos Más De Curva En El Mundo Ascendente De La Pandemia Se Cerraron Centros De Estudio Porque El Centro Estudio Cerrado Significa Que Le Cerra El Alimento La Merienda A Los Estudiantes Significa Que Estudiantes De Comunidades Muy Humildes Van Irse A Estar En La calle En Su Barrio En Su Comunidad No Es Cierto Que Van A Estar En Un Apartamento Con Aire Condicionado Y Una Computadora Recibiendo Clases En Línea Entonces La Alternativa Más Segura Y De Más Protección Social Ha Sido Mantener Las Escuelas Abiertas Eso Ha Sido Reconocido Por Varios Organismos Que Han Estado Dando Seguimiento Al Tema Y Sobre Todo Por La Familia Y Eso Que Nos Ha Permitido Que Ya A Estas Alturas Nosotros Ya Este Ciclo Escolar 2021 Hemos Funcionado Con 90% De Asistencia Diaria Y No Hay Brotes En Centro De Estudio Y Se Toma Todas Las Medidas Preventivas Y Si Sucede Alguna Incidencia Médica Se Atiende Eso Solo Se Logra Desde Realmente Un Tendido Familiar Y Comunitario Y Una Inversión En Salud Cercana A La Familia Y Un Protocolo De Bioseguridad En Todos Los Centros De Estudio Tomados En Serio Clarísimo De Que Para Las Familias Más Humildes Para Las Comunidades Rurales La Opción Nunca Ha sido Cerrar En Los Centros De Estudio Eso Funciona Más Para La Clase Media Que Puede Realmente Tener Un Plan De Datos Conectarse A La Computadora Tener Varios Equipos Alguien Que Les Haga Tutoría Eso No Funciona Con Los Sectores Más Humildes Y Eso Es Lo Con Los Mejores Niveles De Asistencia De Permanencia Y De Promoción Escolar En El Marco De La Pandemia Ha sido Una Batalla Extraordinaria Extraordinaria Con Resultados Totalmente También Extraordinarios Bueno Salvador Ahora te va a Hacer la Última Pregunta Tenemos Tiempo 55 Emanuel Y Bueno Te damos Las Gracias Por Haber Accedido A Esta Entrevista Que Continuidad Del Buen Trato Que Siempre Nos Dispensaron Tanto El Embajador Orlando Gómez Acá En Argentina Como El Gabinete Y Obviamente El Presidente Daniel Ortega Agradecemos Mucho Y Bueno Tratamos De aquí De ayudar A Los Que Reciben Ataque Del Imperialismo Yankee Todos Los Que Reciben Ataque Del Imperialismo Yankee Son Nuestros Compañeros Eso Lo Estoy Emanuel Debe Una Última Pregunta Bueno Salvador Acá Con Nosotros Con Los Compañeros Que Estamos Acá En La Radio Haciendo Programa Nos Miramos Y Decíamos Que Poco Sabemos De Los Países De Centro América O Los Países Del Caribe Porque Todo Esto Que Vos Estás Enumerando Que Nosotros Buscando Podemos Corroborar Es La Verdad Que Sin Un Gobierno Popular Como De Liberación No Se Podría Llevar A cabo Porque Obviamente Tenemos La Amenaza Como Países Latinoamericanos O Centroamericanos De Lo Que Se Llamó Alguna Voice Que Nosotros Mencionamos En el programa anterior De la radio Esto Que Se Decía América Para Los Americanos Pero América En realidad Era Para Que Se Quede Estados Unidos Con Este Tesoro Que Es La América Completa Pero Yo Quisiera Preguntarte Algo Puntual Porque Tenemos Poquito Tiempo Y Pasamos A Terminar El Programa El Día De Hoy Es La Educación Técnica Nicaragua Que Es El Motor De Producción De Cualquier País Así Tenemos El Subsistema De Educación Técnica Tecnológica Y Formación Profesional Entonces Ahí Se Trabajan Varios Temas Verdad Uno Es Que Se Hace Formación Técnica Gratuita En Cualquier País Del Mundo Y Ustedes Lo Saben Es Carísimo La Formación Técnica Por El Tema De Que Un Técnico Lo Tienes Que Formar En Talleres Si Va A Aprender Mecánica Tienes También Que Estar En Todo Lo Que Significa Una Carrera De Hotelería O Turismo O Técnico En Las Ciencias Médicas Sin Embargo Pues Lo Estamos Haciendo Con Una Inversión Sostenida Gratuita Todos Los Estudiantes Que Optan Por La Educación Técnica Son Becados Además Estamos Haciendo Experiencias Interesantísimas Que También Les Invitamos A Que La Documenten Ahí Pueden Entrar A La Página De Inatec Se Lama Tecnologiconacional.gov.ni Estamos Haciendo Lo Que Se Enomina Escuelas En El Campo Entonces Convocamos A Pequeños Parceleros A Pequeños Productores A Mujeres Y Les Hacemos Transferencia Tecnológica Le Entregamos Bono Tecnológico Le Entregamos Semillas Para Que Siembren Y Se Les Capaciten Buenas Prácticas Para Terraceo Para Cosechas De Agua Para Control De Plaga Para Para Elevar Su Productividad Y De Esa Manera Entonces Estás Haciendo Que Se Haga La Reconstrucción Productiva Y Eso Es Educación Técnica En El Campo Para Campesinos Desde La Educación Técnica O sea No Nos Limitamos Nada Más A Educación Formal Y Nos Vamos También A Educación En El Campo Y También Con Las Alcaldías Sandinistas De Tecnología Que Mira El Subsistema Educación Tecnológica Y Formación Profesional En Coordinación Con La Alcaldía Los Alcaldes Invierten En Las Escuelas De Formación Y Toda La Parte Pedagógica Se Hace Del Instituto Tecnológico Nacional Entonces Ahí Encuentran Oficios Estamos Formando Adultos Formando Capacidades Para El Emprendimiento En Madera En Metal Mecánica En Electricidad En Fontanería En Una Seredo Oficios Tal Manera Pues Que Miras Por Un Lado La Reconstrucción Productiva Que Significa Batalla Contra La Pobreza Heredada Pero Por Otro Lado Miras También Todas Las Áreas Del Dominio De Tecnologías En manos De La Población Deja De ser La Tecnología Un Factor De De La Elite Para La Dominación Y Se Convierte En Factor De Prosperidad De Desconstrucción De Riqueza Así Lo Estamos Haciendo Bueno Salvador Te Agradecemos Esta Entrevista Que Vale La Pena Que Sea Extensa Para Poder Conocer Más De Nuestra América De Nuestro Caribe Y La Verdad Abrazarnos En Su Lucha Te Mando Un Abrazo Grande Acá En La Radio Te Saludamos Todos Buenas Noches Un Abrazo Un Abrazo De Ustedes De La Patria De Sandino De Darío Darío Que Están Todos Mó El Sur Incluyendo Argentina Un gran Abrazo Abrazo Para Ti Saludos Todo El Gabinete Y Al Presidente Daniel Ortega También Muchas Gracias Se lo Vamos A Decir Bueno Muchas Gracias Salvador